La situación hídrica del campo de Gibraltar requiere de medidas que ayuden a optimizar el agua embalsada. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha ratificado ese compromiso durante la reunión del Comité de Gestión de la Sequía, celebrada esta mañana, para analizar el trabajo realizado y las decisiones que a partir de ahora se tomarán para evitar el despilfarro de agua ante el grado de escasez severa decretado por la Junta de Andalucía. Las precipitaciones de este 2023 están por debajo de la media, por lo que las reservas de los pantanos que abastecen al campo de Gibraltar garantizan un consumo para un año y medio, por lo que el objetivo es lograr una bajada de un 10% de la demanda del consumo en la ciudad. El Ayuntamiento ya ha realizado mejoras en las infraestructuras hidráulicas para evitar fugas y ha limitado el consumo en las instalaciones municipales con mecanismos como temporizadores en los grifos, lo que ha permitido reducir el consumo en un 20%, tal y como ha explicado el alcalde José Ignacio Landaluce. Una detección con un sistema inteligente muy avanzado que estamos instalando en los domicilios, con eso que consigue que unido a la renovación de las redes, por ejemplo, en Donantes de Sangre, en la calle Tierra, en la calle Vistamar, en la calle Europa, en la avenida de Europa, en España, en María Auxiliadora, que empieza ahora la obra, en la calle Fragata, la calle Trucha, la calle Bélgica, en la avenida de la Diputación, pues la monetización más la renovación de redes y modernización, junto con la mejora de la impermeabilización de los depósitos grandes, especialmente mejora, se está viendo en la carretera vieja de los barrios, ya se ha hecho, y dos de los depósitos, que son los más grandes que tenemos en Algeciras, que están en la bajadilla, uno está prácticamente terminado y el otro empezará a continuación. Y es, como les he dicho, evitar pérdidas, evitar fuga. ¿Y cómo eso? Pues eso se hace con una obra costosa, pero necesaria, de impermeabilización del gran vaso, que es el depósito. Y después, pues esa instalación de contadores de telelectura, o sea, hasta ahora mismo hemos puesto 2.500 y ya se empieza a avisar, porque cuando empiezas a tener fuga, porque no estás consumiendo, no te das cuenta los tres o seis meses cuando el recibo aumentando, con lo cual te cuesta el dinero, sino que además pierden todos los algecineños, sino que te está avisando desde el primer minuto que se está produciendo un consumo muy alto de agua, luego tiene que haber algún tipo de pérdida. A estas actuaciones se suma la concienciación ciudadana que ha favorecido una reducción del consumo de 350.000 metros cúbicos en los hogares respecto al año pasado. Un gesto que ha agradecido el alcalde, al tiempo que ha pedido que los vecinos sigan siendo sensibles con el problema de la sequía. En la reunión celebrada esta mañana se han concretado las medidas que se seguirán poniendo en marcha para intentar ahorrar la mayor cantidad de agua posible. En las playas, por ejemplo, se ha reducido a la mitad el número de grifos que están operativos en cada ducha, así como el tiempo que está corriendo el agua en cada pulsación del botón. En las instalaciones municipales y en los demás colegios vamos a tratar de cerrar el agua una vez que se termina el horario escolar o se termina el horario de funcionamiento del organismo municipal. Las fuentes todas son de reciclaje, con lo cual nosotros las que no fuesen de reciclaje las cortaríamos. Las que son de agua que se reutiliza de nuevo se siguen. Después, los grifos que tengan un tiempo, de tal manera que se corte pasado ese tiempo para evitar que esté cayendo, cayendo, cayendo agua, bien por pérdida o bien por alguna persona irresponsable. No se van a poder lavar los vehículos fuera de sitios habilitados para ello, porque es ilógico. El tema del llenado de las piscinas, tanto públicas como privadas, vamos a actuar y ya se está actuando. Lo ha dicho la Junta Andalucía, nosotros también lo repetimos. El baldeo de las calles, pues lógicamente hay que empezar a baldear de una manera más restrictiva y los jardines se van a regar con un mantenimiento, pero no con una cantidad que necesiten para estar lo más bonito posible. Es decir, porque ahora mismo hay que conseguir mantener nuestros jardines, pero no estarán con el verdor que podrían estar en otra época porque no podemos desperdiciar agua. Y nada, en las playas ya estamos actuando con el cierre, con grifo de cierre automático, etc. Por último, la Andaluce ha pedido la solidaridad de otros territorios cercanos, como la Costa del Sol, para que también adopten medidas al respecto. Y ha planteado otras necesidades a futuro, como la construcción de la presa de Gibralmedina y la instalación del tratamiento terciario de las depuradoras, que permite la reutilización de las aguas residuales para determinados usos, como el riego o el baldeo.